Ministro, por favor, muy buenas noches en vivo para Bolivia TV y a nivel nacional podemos hacer una pequeña evaluación sobre lo que ha pasado hoy. Sí, decía hace rato que tenemos que estar contentos. Una vez más se ha reafirmado la vocación democrática, participativa, pacífica del pueblo boliviano. Hay una participación masiva, más allá de algunos hechos contravencionales que no salen fuera de control, sino que se presentan, personas que circulan sin autorización, en un vehículo, qué sé yo. Más allá de eso, no hemos lamentado nada que empañe la jornada electoral. Luego, una elección inédita. Hemos tenido una primera elección antes, una elección judicial, pero es una elección, de todas maneras, fri generis, particular, inédita, porque se vota por jueces, no se vota por políticos en la papeleta. No hay políticos que se están postulando a parlamentarios, a senadores, a diputados, a alcaldes, a presidentes, a vicepresidentes, no hay eso. Hay gente, abogados, abogadas, que han tenido una carrera académica, una carrera judicial, una carrera pública, siempre en el ámbito del desarrollo de su profesión, seguramente de diferentes regiones, de diferentes clases sociales, de diferentes identidades culturales, pero en última instancia, gente que ha acumulado una práctica en el mundo del derecho y que esperemos que sean buenos operadores, que con estas nuevas normas que se han aprobado estos años en el Parlamento, en la Asamblea Legislativa, nuevas normas sustantivas y adjetivas procedimentales, pues puedan transformar la justicia. Ojalá que esta calificación meritocrática, que ha sido mucho más rígida con la participación de las universidades, sirva para tener mejores operadores de justicia. De repente, la paradoja es que algunos de ellos han obtenido, en términos porcentuales, porcentajes del 42%, sobre los votos válidos, sobre los votos, sobre el total del padrón electoral, porcentajes que están por encima del 20% en algunos casos. Y antes, algunos presidentes que fueron presidentes no lograban ese porcentaje de participación. Pero luego, también es importante señalar que personas que han recibido el voto de 200, 250 mil ciudadanos, pues lógico que tienen más legitimidad que personas que antes eran producto de un cuoteo espurio entre cuatro paredes, de repartija de cargos públicos entre los políticos. Entonces, ha sido importante desalojar a los políticos en la decisión de los jueces y que la población decida que las autoridades jerárquicas de la justicia sean producto de un mandato del pueblo, ¿no es cierto? Más allá de que esto tiene una complejidad, ¿no? Porque es lógico, hay un porcentaje elevado de gente que ha votado en blanco, porque seguramente no conocía a la gente, porque no sabía qué decidir. Otros se habrán equivocado, habrán pifiado su voto. Esa es la complejidad particularidad de una elección. Pero con todo, no les resta, pues, mérito frente a lo que teníamos antes, que era solo cuoteo entre cuatro paredes entre políticos. Ministro, la participación ha sido fundamental de los veedores internacionales para transparentar esta fiesta electoral. Sí, evidentemente es una jornada que ha fortalecido la democracia en Bolivia. Bolivia es un pueblo profundamente democrático, eso es incontrastable, eso es categórico, eso ha sido otra vez ratificado por la participación y movilización del pueblo boliviano. Ha sido objeto de veredicto por parte de organismos internacionales que se han hecho presentes en calidad de veedores. Escucho, escucho, escucho. Para verificar la transparencia, la participación, ¿no es cierto? Ya. Y por todo eso, lógicamente, que es una jornada que, reitero, fortalece la democracia en Bolivia. Por favor, ministro, le repito la pregunta, por favor. Había muchas personas que han votado nulo, han superado el 50%. Seguro, seguro que sí. Porque no es fácil elegir jueces, ¿no es cierto? No son políticos que ofertan un programa electoral, no son personas que están en la papeleta y que son gente conocida. Son abogados, en muchos casos, abogados meritorios, conocidos por generaciones de estudiantes en sus aulas universitarias, por sus clientes seguramente en sus bufetes profesionales, pero no conocidos por el conjunto de la población. Entonces, lógicamente, que siempre va a haber una tendencia de voto blanco y voto nulo, porque la gente se equivoca, porque mucha gente nos comentaba, creían que había que marcar varias veces en una papeleta. O sea, hay un porcentaje elevado de votos que obedece al error al que induce la complejidad de esta elección. Pero, reitero, eso no le quita mérito a la participación de la gente. De repente, difícil memorizar la cantidad, porque eran varios, ¿no, ministro? Sí, totalmente. Yo le confieso que yo conocí a algunos colegas. Yo, siendo abogado, pues no conocía a la mayoría. Siendo abogado, viniendo del mundo del derecho, ¿no es cierto? Entonces, para la gente es mucho más difícil. Ministro, para finalizar, por favor, en cuanto a hechos de tránsito, ¿cuál es el informe, por favor, que se tiene? Ha sido una jornada muy tranquila, han dicho los comandantes a nivel departamental, por favor, ministro. Sí, quiero agradecer a las Fuerzas Armadas, a la Policía, han hecho un buen trabajo. Yo calculo que estamos por menos de 2.000 hechos contravencionales a nivel nacional en las dos jornadas, ayer y hoy día. Y eso es una cifra pequeña, ¿no es cierto?, para la magnitud de movilización de la población en todos los rincones del territorio.